El comparado venía mal, pero está aprobado. Ah, ya. ¿No hay nada que votar entonces? No, y el Ejecutivo me hizo presente que durante el día me iba a hacer llegar la indicación de los textos que faltaba su indicación. Está en el proceso de firma, por eso no la han llegado todavía. O sea, ¿falta algo que votar? No, es que el Ejecutivo va a ratificar ciertas cosas que votamos que requerían indicación. Ah, perfecto. Entonces, ¿podemos, a la espera de eso, dar por despachado este proyecto? Exacto. Exacto. Y el informe va a estar en cuanto sea posible, porque hay que cuadrar la cosa de la redacción, pero el texto está concordado. Ok. Bien. Entonces, damos por despachado el proyecto de ONEMI a la espera de esta indicación y los arreglos formales de redacción que quedan a cargo del secretario. Muy bien. Qué bueno. ¿Damos por despachado, presidenta? Damos por despachado. Pero eso merece abrir una botella de champaña o algo. Hasta ahora no, pues muy temprano. Muy temprano, hágalo usted en su casa en la noche. O por lo menos a la hora de almuerzo. No, señora presidenta, esto es el Estado esperando durante ocho años, estos días. Lo sé, director, y por eso que nos alegra tanto. Pero el nuevo director, el campeonato también, ¿no? Por el nuevo director, el campeonato también, así que... Nos alegra tanto. Director, no sé si usted quiere decir algo antes de que pasemos al segundo tema. No, yo estoy bien. ¿Perdón? No sé si usted quiere decir algo antes de que pasemos al segundo tema. Yo quería agradecer el compromiso que tuvieron para poder finalmente seguir al próximo etapa de esta ley, que ojalá llegue a términos, a fines de año, con lo que esto va a ser una realidad de un país que está sujeto a múltiples amenazas, que tenemos sismos, volcanes, eventos meteorológicos, y que merece tener una ley que regule y que vincule toda la responsabilidad y formas de actuar ante la emergencia y no dependamos de la voluntad de los actores de turno. Creo que es fundamental que Chile cuente con esta ley porque está reconocido como uno de los países que tiene más amenaza y de hecho como uno de los países más tímicos del mundo. Y eso nos hace entender de que a futuro nos pueden juzgar, que no hemos sido capaces de poder sacar una ley que se necesita para poder regular esto en mucho mejor forma y que existiendo esta ley, muchas de las cosas que a veces vemos en emergencia y cómo se enfrentan estas, al no estar vinculados, podrían estar y funcionar mucho mejor. Así que muchas gracias por ese compromiso que vimos en última etapa y que sé que buscaron la forma de poder hacer estas sesiones lo más seguido posible con objeto de darle el vamos a algo que ya es lógico que esta ley no hace más que reforzar el sistema que nosotros tenemos al cual se le han incorporado todas las elecciones de la última emergencia y por lo tanto lo que se requiere ahora es que se apruebe para que tengamos una política pública que realmente refleje el tipo de país que somos y cuáles son los riesgos que tenemos que enfrentar y aprender fundamentalmente a vivir con este riesgo de la forma más responsable posible y lo más eficiente posible. Así que muchas gracias presidente, muchas gracias señores senadores que han estado en esta comisión. Muchas gracias a usted director, a todos los chicos de tanto la subsecretaría como de su equipo y los relevamos para que puedan seguir con sus actividades. Se sientan, se sientan, hace que se vaya Ricardo Toro y Cristóbal Mena, junto con agradecer el seguimiento del trabajo, la paciencia que han tenido con los señores senadores, especialmente con algunos. Quiero dejar un mensaje, que en realidad lo debería dejar José Miguel Insulza, pero yo voy a decirlo porque él no se atreve. Esto naturalmente que hay que ir evaluándolo, por si hay algo que se nos quedó en el pintero, pero en particular evalúen un tema que quedó ahí, que fue de los pocos temas no votados por unanimidad, que es cómo funciona la figura gobernador regional delegado presidencial a la hora de abordar y manejar en terreno efectivamente esta crisis. Yo creo que es un tema que está bien, lo resolvimos de una manera ahora, pero es probable que haya que ir analizando y viendo qué es lo que ocurre en la práctica, para que estemos siempre atentos a eventuales mejoras, que ya van a ser mejoras pequeñas, pero que pueden ser trascendentales a la hora de manejar mejor cualquier tipo de situación de emergencia. Simplemente eso, y un millón de gracias realmente por el tiempo y las ganas que le pusieron para sacar este proyecto. Gracias, senador. Senador Insulza. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que yo comparto lo que dice el senador Galilea. Nuestra intención es que este proyecto pueda pasar lo más rápidamente posible. Y lo que queremos fundamentalmente es realzar la figura del gobernador regional, que no puede ser una persona puramente, no puede ser simplemente una adyacente a una administración, debería al menos desde el punto de vista simbólico, representativo, poder presidir los consejos que se creen en su mando. Siempre es juicio de reconocer que ciertamente en la ley actual es el delegado al presidente de la República el que tiene las capacidades ejecutivas, por lo tanto nosotros incluso en algún momento sugerimos que fuera presidido por el gobernador regional, pero su secretario ejecutivo fuera el delegado al presidente de la República. Pero eso queda pendiente, entiendo. Lo que le puedo asegurar es que lo vamos a sacar lo más rápidamente posible, y esto no va a ser motivo de una prolongada discusión, sino que dejaremos simplemente registrada nuestra opinión como corresponde. Muchas gracias, senador Insulza. Yo simplemente agradecer nuevamente la disposición tanto del Ministerio del Interior, de la subsecretaría, de Gonzalo Santini, de Cristóbal Mena, de usted, director, del subsecretario, y esperamos, como dice tanto el senador Galilea como el senador Insulza, que esto salga lo antes posible, este proyecto que por fin se convierta en ley, después de casi, o más de ocho años, en tramitación, porque sabemos de la naturaleza y las características de nuestro país y lo urgente que es. Así que agradecer, seguiremos atentos a su tramitación en la Comisión de Hacienda y luego en sala para seguir aportando a que prontamente se convierta en ley. Muchas gracias y los relevamos para que sigan con sus funciones. Muchas gracias, hasta luego. Secretario, Gonzalo Santini quiere decirnos algo. ¿No? ¿Estamos ok? Solo agradecer, Presidenta, el trabajo de todos los senadores, de la Secretaría, para nosotros, para ustedes y para nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señor Secretario, pasamos al segundo punto de la tabla. Sí, señora Presidenta, el segundo punto es el proyecto de ley que autoriza a los ciudadanos a postular el concejal con certificado de cuarto medio para fines laborales. Se encuentran presentes la Presidenta de la Comisión de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades, doña Beatriz Lagos, acompañada del asesor jurídico de la Universidad, don César Torres. A los senadores se nos remitió el comparado de esta iniciativa en debate. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a Beatriz, una concejal, una gran concejal, por muchos años que tiene una gran experiencia y sin duda nos va a poder ilustrar de buena manera en lo que se persigue con este proyecto. Le recuerdo a los señores senadores que este es un proyecto que ya lo aprobamos en general, queríamos esa vez aprobarlo en general en particular, pero decidimos esperar para escuchar a la voz de los concejales, por eso hoy día tenemos a Beatriz, que es la Presidenta del capítulo de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades. Así que sin más trámite, quería Beatriz, dándole la bienvenida, le damos la palabra, no sé si a usted o a su asesor jurídico. Muy buenos días, muchas gracias, presidenta, gracias a los senadores que nos escuchan hoy día y a todos los presentes. Voy a partir yo y después va a seguir César Torres, pero comentarle que cuando nosotros presentamos esta modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que partimos en el 2010 pero sale hasta el 2014, primero de abril, nosotros hablamos de Cuarto Medio en general y este era un proyecto que en ese momento se pretendía que partiera en el 2016, pero después de ver y analizar que la ley de obligatoriedad del Cuarto Medio había partido en el 2007, teníamos que esperar 10 años para que terminara su proyecto legal correspondiente, entonces por ende se traslada esta fecha a las elecciones de concejales del 2020. ¿Ya? Era en primera instancia el 2016, por temas legales, partimos del 2020. En ese momento nosotros no le pusimos apellido o que hablamos solamente de Cuarto Medio, ¿ya? dejando afuera a un gran número de personas o concejales que por temas territoriales, de geografía, de edad, no tienen su cuarto medio legalmente como uno lo es, sino que siempre optan al, sea al examen libre, sea a otra de estas categorías, así que nosotros estamos totalmente convencidos que es súper necesario hacer este cambio en el artículo 73. Ahí lo va a explicar un poco más el abogado. Por otro lado, nosotros tenemos en cada elección de concejales un recambio sobre el 60%. Hoy día tenemos mucho concejal joven que tiene estudios más universitarios y muy pocos concejales que están en esta situación de no tener el cuarto medio pero sí, sobre todo, son de zonas muy extremas o de una necesidad de poder regular y no tener los medios a manos. Pero también, por otro lado, tenemos claramente que en esta nueva elección, es decir, en la elección de abril próximo, se van a presentar muchos candidatos que son dirigentes sociales de base, etcétera, etcétera, que no tienen su cuarto medio y que no tienen ninguna posibilidad de regularizarlo, pero sí tienen el cuarto medio laboral. También tenemos mucho insumo hoy día de estudios que hemos hecho que también el cuarto medio laboral, hoy día hay muchos clientes que han podido hacer cursos técnicos. Entonces, ¿por qué negar hoy día la posibilidad al concejal y hacer esta modificación y que sí autorizar al cuarto medio laboral como parte para poder presentarse como candidato a concejal? Presidenta, le cedo la palabra a César Torres, que es nuestro abogado, secretario técnico de la comisión. Gracias, Beatriz, por su posición. César, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo envié una presentación, unas diapositivas, son cinco láminas, es bastante sencillo. Le quería consultar si la comparto directamente desde mi pantalla o usted la... Ahí está. Ahí está, ya. Perfecto. Entonces, lo que les quería mostrar es graficar rápidamente el escenario actual del universo de concejales que al día de hoy, 2020, están ejerciendo este rol tan fundamental en este sentido. Les quiero comentar que... Un segundo, un segundo, César. ¿Qué pasa con la presentación, Juan Pablo? Ahí sí. Gracias. Gracias. Si vamos a la segunda lámina, por favor. ¿Quién está manejando la presentación para avanzar? Juan Pablo, ¿Quién está manejando la presentación? ¿Puedes avanzar a la segunda, Mabel? ¿Quién está manejando el escenario actual? ¿Quién está manejando ¿Quién está manejando Antonio, ¿comparta pantalla mejor? Sí, yo creo que a lo mejor comparte usted la pantalla y usted maneja la presentación es más fácil Perfecto, lo voy a hacer inmediatamente Gracias Sí, me dice que no puedo iniciar la función de compartir porque otro está compartiendo eso es lo que me indica el mensaje Ahí sí Ahora sí Entonces, un dato importante a tener en consideración respecto a este proyecto es que en el año 2016 se produjo un gran recambio de concejales, Beatriz lo acaba de mencionar, en este caso tengo acá la fuente del CERVEL y tenemos que el 48% de los concejales electos del 2016 son nuevos Este porcentaje nos informa de que 1.080 concejales en el año 2016 son concejales nuevos ¿Ya? En segundo lugar les quiero comentar también relacionado con este punto anterior es que nosotros hicimos una encuesta en la Asociación Chilena de Municipalidades y nosotros sabemos que en las comunas rurales de nuestro país el 43,8% de los concejales realizan este cargo con dedicación exclusiva y el 56% lo realiza de una forma compartida y este porcentaje es el que está relacionado con los concejales que tienen un nivel educacional superior en el caso de las comunas urbanas la dedicación se modifica un poco tenemos que la dedicación compartida es del cerca del 54% y la dedicación exclusiva el 45,9% ¿Ya? Estos datos son importantes porque están muy relacionados con el nivel educacional a nivel país que tenemos de los concejales situación inédita desde el año 2016 ¿Ya? ahora lo veremos porque en las comunas rurales tenemos a esta fecha que el 64% de nuestros concejales tienen educación superior y solamente el 35,9% son los que tienen educación media respecto a la zona urbana el avance y la tendencia ¿Cierto? a tener mayores niveles de competencia es mucho mayor acá vemos como la educación superior está reflejada en el 79,5% de concejales y eso estamos hablando de un universo alrededor de 1800 concejales a nivel país y solamente el 20% tendría en este caso estudios de educación media nosotros en la encuesta que realizamos el año pasado para verificar en este caso las competencias de los concejales nos dimos cuenta de que es cerca de un universo de un 3 o 4% de concejales que tendrían en este caso un nivel educacional de o cuarto medio equivalente o cuarto medio laboral yo se los quiero comentar ya que se ha marcado una tendencia con este recambio generacional en los cargos de concejales de que todos los concejales nuevos ya vienen instruidos ¿Cierto? Por lo tanto al día de hoy ejercer el cargo de concejal exige niveles de competencia cada día más exigentes estamos conscientes de la comisión de concejales que abrir el espacio y bajar un poco las reglas de ingreso al cargo de concejal por supuesto que favorece a la participación ciudadana sin embargo eso siempre tiene que estar aparejado con la debida capacitación que corresponde y que en este caso con la comisión a través de la Asociación Chilena de Municipalidades estamos siempre pendientes de capacitar a los nuevos concejales también con la ayuda de Subdere y también con Transparencia Activa que nos están asesorando en este momento pero la idea es plantear este tema para que lo tengan presente es necesario por supuesto abrir el espacio de la participación ciudadana pero también se necesita un nivel de capacitación especial para los nuevos cargos de concejal esa es mi presentación presidenta ok solo una consulta pero usted ratifica usted ratifica lo que señala Beatriz o sea el capítulo o la comisión de concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades está de acuerdo con que entendiendo que se requiere cada día más competencia de los concejales si se incluye al cuarto medio laboral dentro de los requisitos no se deje solamente en el cuarto medio educacional porque eso va aparejado según la preocupación que ustedes tienen de la capacitación adecuada es así efectivamente así es ok muchas gracias César ofrezco la palabra a los señores concejales a los señores senadores senador insulsa presidenta muchas gracias yo agradezco mucho la información que nos da el senador entrega acá porque efectivamente creo que es muy fundamental que que los consejos municipales vayan adquiriendo cada vez más importancia y eso también está dado de alguna manera por las personas que ahí participan es claro que hay una hay un interés mayor por servir estos cargos lo cual es una buena una buena una buena noticia sin embargo como ya he expuesto otras veces presidente yo soy muy contrario a cualquier forma de exclusión de ciudadanos que son ciudadanos chilenos más allá de todo de todos los ciudadanos tienen los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar y a elegir y a ser elegidos y estas leyes en realidad con razones muy atendibles limitan la capacidad de ser elegido por lo tanto me parece bien el proyecto de ley el cuarto medio que digamos laboral está bien y yo voy a votar a favor de esta ley dejando en claro que mi opinión es que tampoco debería impedirse el ejercicio de cargos públicos a personas que no tengan un reciclado algo de poder decir que esto podría llegar a la a un extremo en que una persona sin ningún conocimiento una persona analfabeta pudiera llegar puede ocurrir pero finalmente yo creo que no va a ocurrir pues la ciudadanía tiene suficiente inteligencia para eso pero no no tiene por qué ocurrir de manera obligatoria por la ley por lo tanto yo voto a favor de este proyecto creo que es un progreso y además por lo que se ha dicho los concejales que tal que tienen la condición de no tener certificado de ciudadanos a media son generalmente personas que llevan ya bastante tiempo por lo mismo que ha aumentado la cantidad de personas con educación y de hecho van a quedar excluidos con la con la nueva ley que se ha dictado en materia de reelecciones probablemente la cifra va a ser aún mayor de gente con enseñanza superior y enseñanza media pero para los que se queden me parece que es razonable permitirles esa gracias tengo una consulta del secretario bueno manifestar previamente que estoy absolutamente de acuerdo que recordarle a los senadores que en general lo votamos en forma unánime pero a mí me entra una duda porque el proyecto propone modificar el artículo setenta y siete el artículo setenta y tres de la ley orgánica que en este requisito dice saber leer y escribir porque el requisito del cuarto medio laboral viene la ley que modifica y que va a entrar en vigencia para la elección de abril entonces mi consulta señor secretario es si está bien la modificación como viene en el proyecto a la ley orgánica o lo que debiéramos hacer es modificar la ley que modificó la ley orgánica incluyendo este requisito secretario dice en ahora efectivamente la situación actual es que la ley veinte siete cuarenta y dos aún no entra en vigencia en este aspecto esa ley cambió el requisito de saber leer escribir por el cuarto medio o su equivalente sin embargo su norma transitoria establece que esta modificación regirá a contar de las elecciones municipales que se verificarán el año dos mil veinte lo que no tendrá lugar para evitar la judicialización que sin duda se va a producir porque muchos dirán que no se verificó esta situación y por lo tanto el requisito no existe tendríamos que modificar la ley veinte mil siete cuarenta y dos ya sea cambiando el requisito de haber aprobado la licencia de su equivalente agregándole la propuesta del cuarto medio laboral y si así fuere además habría que modificar el transitorio para establecer que las elecciones municipalidades a contar de las elecciones municipalidades del año dos mil veintiuno porque de hecho las de dos mil veinte no han ocurrido ya y y usted puede preparar esa redacción si senadora para veo bienvenido senador Elizalde eh senador Galilea está pidiendo la palabra senador Galilea es que yo comparto lo que señala el secretario en el sentido de que hay que modificar en la práctica la ley veinte mil cuatro siete cuarenta y dos pero yo creo que en vez de modificar el transitorio yo creo que hay que eliminar el transitorio que no haya ningún transitorio sino que la la ley rija inactum porque en el hecho ya llegamos al dos mil veinte y que sea la elección del dos mil veinte dos mil veintiuno del dos mil veintiuno poco importa esto tiene que empezar a regir desde ya porque ya estamos en el supuesto del transitorio quería simplemente hacer mención de ese punto entonces si bien entiendo y si los senadores están de acuerdo la propuesta para que el secretario redacte algo que nosotros votemos es que vamos a modificar la ley no la ley orgánica sino que la ley veinte mil siete cuarenta y dos agregando el cuarto medio laboral donde esa ley modifica el actual requisito de saber leer y escribir por cuarto medio y segundo eliminaríamos el artículo transitorio de esa ley por ya no ser necesario ofrezco la palabra a los señores senadores para saber si están de acuerdo con esta proposición de acuerdo completamente presidente presidenta buenos días buen día bienvenido pero hago fe de todo lo que están discutiendo efectivamente entonces para cambiar entiendo la ley veinte mil siete cuarenta y dos y para eliminar el artículo transitorio así es al acuerdo que están llegando no hay problema bien si así es el asesor jurídico del capítulo concejal de la asociación chilena también está de acuerdo en esa en esta resolución tiene alguna observación César no presidente estoy de acuerdo con con las tres les parece que entonces secretario usted lo pueda redactar necesitamos permiso si le parece que voy a tener que aprovechar que esté el senador Elizalde aquí y él me va va a representarme en esta como le decía tengo algunos problemas para permanecer gracias gracias a usted senadora Insulza tenemos dos opciones o sea una señor secretario para que usted hoy día ojalá de aquí al martes o miércoles lo antes posible nos pueda redactar lo que hemos acordado para que lo votemos citemos votemos y lo mandemos prontamente a la sala en general y en particular porque me parece que eso es mucho más rápido que mandar ahora el proyecto en general que luego vuelva y lo tengamos que ver en particular una consulta presidenta no sé si el secretario lo aceptará o no pero podemos dejarlo votado el referendo también también pero igual tendríamos que citar después para ratificar aunque lo que puede hacer el secretario es mandarnos la proposición y se lo ratificamos ah perfecto yo sé que al secretario no le gusta pero estamos en situación especial el secretario recuerde 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 que el secretario Juan Pablo Urán dice que eso no existe y que por favor no hagamos tal cosa ya pero en situaciones de emergencia no es necesario ratificar porque no estamos votando una cosa que no esté lo que están optando el acuerdo es sustituir la letra B de la ley de intervenir 142 agregando el cuarto medio laboral y suprimir su artículo transitorio eso no requiere ratificación porque es un acuerdo bien concreto y eliminar el transitorio entonces tomemos la votación si les parece a los señores senadores ¿cómo vota en sí? bien aquí habiendo escuchado a nuestro señor secretario voto a favor senadores Lizalde o perdón insulta a favor senador Galilea a favor senador presidente a favor entonces los términos señalados se despachan por la línea bueno agradecemos la presencia de Beatriz Lago de César Antonio Torres de la Asociación Chilena de Municipalidades del capítulo concejales agradezco a los señores senadores el pronto despacho y la unanimidad de este proyecto y le pedimos al señor secretario que ponga toda su diligencia en el proyecto anterior y en este ¿no es cierto? para que sean prontamente despachados el primero a Hacienda y este a la sala para su votación no habiendo senadora en cuanto al primero en principio esto diría de Hacienda o sea perdón a Defensa a Defensa tiene trámite en Defensa este proyecto lo que pasa es que la vez pasada Defensa lo rechazó en general ¿la sala acordó que vaya a Defensa? en su momento fue a Defensa lo vio gobierno pasó a Defensa Defensa rechazó la idea legislar la sala la aprobó volvió a segundo informe a gobierno voy a verificar lo antecedente y se lo informo yo creo que debiera ir a Hacienda no más si ha durado ocho años Defensa ya lo vio cuando nosotros vemos un proyecto y se va a otra comisión nunca vuelve a nuestra comisión voy a hacerlo voy a ver revíselo bien revíselo bien por la urgencia que tiene vamos a revisar bien habiendo cumplido el objeto de esta sesión ella se levanta muchas gracias a todos los presentes muchas gracias presidenta chao chao Beatriz chao 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 chao